Un grupo delincuencial al parecer, brazo armado del cártel de Santa Rosa de Lima, el cual es liderado por el capo del Huachicol, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Se adjudicó por lo menos tres ataques que se han suscitado en días recientes contra antros y bares en el estado de Guanajuato, en México. Según los mensajes que los delincuentes han dejado tras las agresiones en dichos lugares que presuntamente estaban relacionados al crimen organizado. En las cartulinas se han dejado mensajes amenazantes firmados por el cártel de Santa Rosa de Lima, donde se leen advertencias que también van dirigidas contra policías que también supuestamente tienen nexos con grupos rivales. Los bares que fueron víctimas de dichos ataques se llaman Ketrine, Unicornio y Bigotes, este último donde cuatro personas resultaron heridas. Al parecer se trata de una forma de presión de parte del El Marro quien estaría diversificando su mercado pues el robo de hidrocarburos ya no le estaría dejando las enormes cantidades de dinero luego del inicio de los operativos en su contra de parte de los tres niveles del gobierno de México, pero en especial del federal, encabezado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo bares estarían en la mira de El Marro, pues además recientemente, varios sujetos fuertemente armados, al parecer integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, asesinaron a balazos al recepcionista de un hotel en el municipio de Irapuato en Guanajuato, a quien mediante un mensaje intimidatorio anunciaron que lo mataron por pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En dicho mensaje, el cártel de Santa Rosa de Lima anunció que seguían con la limpia de extorsionadores y secuestradores y además amenazaban con que le ocurriría lo mismo a quienes apoyen al cártel Jalisco Nueva Generación en hoteles y bares. Más información en el blog del narco punto com.